Buenos días, mi gente, buenos días. Hoy es jueves, hoy es jueves 13, ¿verdad? Queremos que sepan, queremos que sepan que la comunidad de Villa Gautier, parte de ella, hemos salido en reclamo del mal olor que nos está afectando. Ya no podemos, ya no podemos ni dormir bien. No podemos ni dormir bien. Otra cosa, otra cosa, otra cosa. Hoy salimos pacíficos. Hoy estamos en la calle pacíficos, hablando pacíficamente. Si en una semana o dos semanas no nos buscan solución de ese mal olor, las cosas van a ser peores. Vamos a salir, pues vamos a tirar a la calle el pueblo enterecito, porque ya no aguantamos más, ya no aguantamos mal olor. Ya, Gautier unido. ¡Jamás será vencido! Alia Bolón, nosotros queremos que la dicha recicladora nos enseñe los papeles que ellos tienen como vertedero. No, los permisos que ellos tienen como vertederos. Porque lo que tenemos entendido, ellos se nos ofrecieron aquí como recicladora para reciclar plástico. Y hoy en día tienen un vertedero que nos está matando a nosotros. Y ya no aguantamos más. Ni de nosotros ya está matando a nosotros. ¡Si nos salimos ya! ¡Si nos salimos ya! ¡Esta es la ciudad! ¿Oquien? ¡Unidos! ¡Jamás será vencido! ¡Oquien!